Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal BitJCB. Les habla John y el día de hoy les contaré qué ha pasado con el proyecto de Transmilenio Soacha Fase 2 y 3. Repasaremos en qué consiste cada fase acompañado de algunas imágenes satelitales, renders y un recorrido virtual. De manera que, sin más preámbulos, empecemos. Acerca de Transmilenio Fases 2 y 3 Con una inversión de cerca de un billón de pesos distribuidos así, 68% del Gobierno Nacional, 19% la Gobernación de Cundinamarca y 13% el municipio de Soacha, se espera beneficiar con el sistema Transmilenio Fases 2 y 3 a más de 400.000 usuarios entre población soachuna y bogotana. El tramo comprende tres carriles por sentido para particulares en calzadas mixtas. Una calzada exclusiva de 8 metros con dos carriles por sentido en las estaciones para Transmilenio, andenes de 4 metros de ancho como mínimo y ciclorruta de 1.2 kilómetros. Comprende además seis estaciones, una de las cuales será el patio portal llamado El Vínculo. Este patio portal será el más grande del sistema con alrededor de 110.000 metros cuadrados de construcción, con capacidad para más de 281 articulados y biarticulados, seis plataformas troncales, nueve de alimentación, incluirá además edificios administrativos. También instalaciones para parqueo, mantenimiento de buses y una planta de tratamiento de aguas residuales propia. Además del patio portal, tenemos cuatro estaciones sencillas, de las cuales dos serán de 7 metros de ancho con doble acceso, las otras dos estaciones serán de 5 metros de ancho con doble acceso, una de tres vagones y la otra de dos vagones. Las estaciones ofrecerán paradas para buses biarticulados e infraestructura para personas con movilidad reducida. Finalmente, la sexta estación se llamará 3M, contará con seis plataformas troncales y nueve de alimentación, incluirá edificios administrativos. Adicionalmente, el proyecto contempla tres intersecciones a desnivel, en la calle 22, en 3M y en el patio portal El Vínculo. Recorrido virtual. Nuestro recorrido virtual inicia en la calle 22 con autopista sur, donde la fase 1 inicia y termina en la zona conocida como estación intermedia 3M. Este tramo es de 1.4 kilómetros. Para la fase 3, el tramo es de 2.6 kilómetros hasta el patio portal El Vínculo. Como mencioné en mi video anterior sobre lo que ha pasado con Regiotrán de Occidente, en este proyecto son 283 predios que tuvieron que comprarse en apenas 4 kilómetros, con la complejidad que conlleva los predios, sucesiones, avalúos, expropiaciones, asesorías de relocalización, etc. Situación actual. El 28 de mayo iniciaron obra en el patio portal con un avance del 25% de un 20% estimado de ejecución. Los edificios se encuentran prácticamente completos. Se espera terminar y entregar en mayo del año 2023 el patio portal. Por otro lado, los estudios y diseños se encuentran terminados y aprobados. La demolición de pérdidos nos muestra que la calzada se encuentra despejada. Por lo tanto, en tres meses esperan iniciar construcción de la vía con las calzadas exclusiva y mixta. También se encuentran aprobadas los permisos ambientales, las licencias de construcción, las licencias de ICAM para manejo arqueológico, los planes de manejo de tráfico, el convenio con empresas de servicios públicos para trasladar redes también se encuentra operando. En el año 2025 se espera completar la ejecución de la obra de la vía, las calzadas mixtas y las calzadas exclusivas para Transmilenio. Muy pronto publicaré un vuelo de dron en ese sector. No olvides por favor suscribirte y activar notificaciones para enterarte tan pronto como lo haya publicado. Estado del cronograma. La firma del acta de inicio fue el 13 de febrero de 2020. Presenta un leve atraso por la suspensión corta por la pandemia de tres meses y adicional otros tres meses por la espera de más de 55 permisos y licencias ambientales que se tuvieron que tramitar. Conclusión. El proyecto se encuentra en ejecución y si no se presentan más atrasos durante las obras, la comunidad soachuna y bogotana contará con este importante servicio a más tardar en 2025. Gracias por ver el video. Si tienes alguna inquietud sobre este proyecto, por favor deja un comentario y lo tendré en cuenta para el siguiente video de avance. No olvides por favor darle like, me gusta, si te ha parecido interesante. Recuerda además por favor suscribirte y activar notificaciones para enterarte de las nuevas publicaciones. Hasta pronto.